¿Cuál es el secreto para lograr unos rizos de concurso? Me encanta, todo el mundo me pregunta, ¿pero qué usas? ¿Qué es lo que te pones? Lo que me resolvió la vida, así en serio, este boing que ves aquí, es de Palmolive Optins. Porque la mejor corona de una mujer es el brillo de su cabello. Palmolive Optins te hace brillar.